cari tú no puedes estar ahí sentado pero mira las rodillas de este niño mira mira las rodillas de este niño y ahí se llevó un canto más hay bendito es el señor y tú tirándote por la chorrera mira ahí llegó amazon prime aquí estamos disfrutando de una es que ahí es que se pela se peló una batata bajando ahí se raspa con el adoquín ese ahí cari quería decirles que triunfó con su reclamo de que limpiaran esto no podemos decir que lo limpiaron cien por ciento bien pero lo limpiaron las gomas están bastante sucias todavía algo más experto en verdad hay que sacarlo pero pues esto lo limpiaron le dieron manguera presión pero mira está mucho más limpio de adentro bien el municipio y limpió así que cari envió un email no sé si lo habíamos dicho diciendo que después que el parque estaba sucio y vinieron a limpiarlo sigue según uno critica el gobierno hay que decir las cosas que no es que las hagan bien verdad porque no es que son cosas que tienen que hacer pero pues uno tiene que mencionar las también vinieron y limpiaron eso ahí está uno, dos y... agárrate, agárrate bien pues mientras Adrián se ejercita en su parquecito pues les cuento que si ustedes vieron el video anterior es el de la carrera que debe ir a verlo muy buena carrera el video anterior a donde estaba bregando con la computadora que se jodió, se dañó y muchos de sus comentarios algunos son divididos algunos decían que la arreglara otros dicen que me compro una nueva, lo he consultado con mi almohada, con cari, con huevo también que pues ha trabajado mucho con computadoras Max y creo que hay un consenso en que debo comprarme una nueva pero aquí en la parte de atrás de mi cabeza no quisiera dejar perder la computadora que tengo pues porque solamente tiene la... funciona, no es que se quemó ni nada, sirve pero anyway, hay una nueva computadora de Max que tiene unos chips nuevos de hecho, una de las cosas que me molesta de esa computadora es que no tiene el... 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 el rotito para meter el esbical hay que ponerle un adapter, cosas con las estupideces que se puso Apple en un tiempo y la nueva de 14 pulgados sí lo tiene, es más cara, pero pues es mi herramienta de trabajo así que la voy a ir a ver ahorita y decidimos a ver qué hacemos y mientras tanto... vamos a ver con este... se convirtió en zombie, se convirtió en zombie ¡Gracias! 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 y aquí estamos llegando a una de mis tiendas favoritas que hace mucho tiempo que no venía mucho tiempo puede ir más de un año cari cierto o falso hace mucho tiempo así que vamos a venimos por la verificar la computadora pero una vez aprovechamos y ver todas las cosas ten de tecnología nuevas computadoras y cámaras televisores etcétera etcétera viste son en descuento en descuento ya cari y adrián se han perdido dos veces dos veces ya ha tenido que buscarlos por toda la tienda y están en diferentes áreas ahora están en el área de los abanicos como sopas y me gusta este abanico así que vamos a comprar un abanico 800 pesos no se compra muy invertido esto no está ni brutal que compra un abanico de 800 pesos tiene una casa de un millón de dólares se supone no hace falta que la socia la gopro con papá lo que yo quisiera saber la que estos niños son una cosa del garete el de la gopro dice papá y siguió por ahí aquí tenemos la de 14 pulgadas específicamente no está pero está la 16 que es bien parecida y básicamente el área exterior los puertos de puertos de meter la tarjetita y eso los tiene igual sería algo como esta que está aquí perdón se trancó mira ya se ha usado y ya se ha usado y ya se ha usado pero lo importante es que tiene este rotito aquí que es el slot del sd card que ya no hay que estar poniendo el adapter tiene uno de carga ahí y tiene hdmi ahí la mía que es como ésta no tiene nada y la nueva tiene el magsafe que esto si tú te la llevas enredado con la pierna o que se yo pues es como las de antes así que eso es lo que me agrada de esta computadora lo que más que me gusta es el puerto este de meter la sd card sin adapter tengo que darle las gracias al corillo de best buy que hace a nasburgo por lo menos si es que yo lo conozco en instagram que fue el mismo que me ayudó con el soporte técnico de cuando la pantalla se jodió ese aquí él me ayudó también y hubo otro muchacho que se me escapa el nombre que fue el que me dio el número de teléfono o yo tengo la tarjeta de crédito de best buy la tengo desde el 2013 y entonces pues que mano brega de verdad esto no es un anuncio para best buyers no me dan nada pero pero funciona el servicio ese de que te dan el financiamiento si lo pagas a tiempo no te cobran el interés así que te dice ah me voy a comprar un televisor que se yo vale 600 pesos y no quieres gastar esos 600 pesos cash pero los coges y ibas pagando 50 50 pesos en ese año y ya está ahora si te pasas te cobran todos los recargos para atrás y el clavete es histórico así que este llamé para allá para la tarjeta y aprobaron subirle el crédito y voy a analizar este unos días más si la compro o si arreglo a viajar pero creo que estoy más inclinado a arreglarla digo a comprarla si usted tiene apartamento yo le voy a enseñar una de las cosas más convenientes que usted puede comprar de hecho esta fue uno de los regalos que nos hizo Javier saludos a Javier que no se pierden los videos y para que ustedes vean que las cosas que ustedes envían nosotros las usamos si usted tiene apartamento no hay por qué ah yo pensaba que los churrascos estaban ahí ah es que los voy a hacer yo correcto bueno yo no puedo estar en todos los es cierto pero aquí vamos a tirar unos churrasquitos ahora que tenemos ahí que lo voy a hacer ahora de inmediato aquí ya están los churrasquitos adobados habichuelitas el chorizo y Karia que va a hacer unos tostones y ahí está la comida Adrián que Adrián que va a comer pollito bueno porque el churrasco no está y este arroz blanco lo hice yo mira que bien quedó eso ah Karia quien hace el mejor arroz blanco del mundo mundial yo así que voy a proceder a tirar los churrasquitos y nada a Adrián le gusta el churrasco también si pero como él tiene hambre ya ay miren esto es lo que a Adrián le encanta estar haciendo café mira a Adrián pero mira lo que está haciendo loco yo creo que Adrián va a ser barista mira ahí está nada más lo pongo a hacer café café ok 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 ah 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 oh ah i ¡Gracias!